mi sitio comunica fue a su restaurante donde se encontró con cristian de coreano blogs pues traían un nuevo proyecto que realizaría con el buen pillo ya que al parecer está produciendo un comercial para el restaurante y por ello estaban haciendo diferentes tomas de los productos y platillos el rey palomo quedó muy impresionado por el nivel de profesionalismo del equipo de grabación de cristian y nos mostró la forma en que realizan una toma 360 de un platillo también luís y yo nos comentó que están haciendo unas remodelaciones en el restaurante y que van a quedar bastante bien por cierto no les había contado se están haciendo las modificaciones muy chidas aquí en el deigo se va a modificar aquí la parte del estanque este muro y también la parte de afuera